El Juez de Línea Pues no Entonces no la quieres Uno oye música cuando se enamora Yo oigo a Julio Iglesias y eso que le detesto Pero es colgar mi faz, no falla Ya te darás cuenta cuando te pase Joder, lo cuentas como si fuera un culebrón La vida es un culebrón, chaval Y lo malo es que al final vas y te mueres Y si lo que quieres es emborracharte Deja de filosofar y bebe, coño Es importante realmente Espéreme un momento aquí, por favor Un segundo Oye, llama a los psiquiátricos Habéis que se ha escapado un cura en los últimos días Y te digan lo que te digan Que manden a alguien Bueno, padre Esto me lo voy a llevar por mis huevos ¿Algún problema? Si lo pongo en mi bolsa Ni cagado ni hostias La culpa es tuya que te pasas el día llorando Y ya la mira ¿Qué pasa? ¿Que me tienes que dar todo mi permiso para ir al bar, gilipollas? ¿Y usted qué? ¿Cómo va? ¿Quién un poquito más? No se corte, coma No se vaya a quedar con hambre Que aún tiene que crecer Y se lleva un poco a la habitación para luego Voy a diversos medios su preocupación a la vez que han calificado de ambigua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.